En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no le permitían hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron. Todo el mundo te busca. Él le responde. Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas nos dan claves en esta primera semana del tiempo ordinario para que equipemos nuestra mochila, para hacer este recorrido, esta peregrinación de la vida bien equipados. Que tengamos todo lo necesario en un ambiente tan turbio a veces, con tanta neblina, bosques. Uno se puede perder fácilmente. Pero cuando tenemos los medios, la brújula, la palabra, todo lo que Dios nos quiere dar. Y en estas lecturas de hoy nos centra en cómo orar. O sea, cómo encontrar a Jesús en el día a día, en lo cotidiano, en la actividad. De hecho, la primera lectura del libro de Samuel, preciosa, de la vocación de Samuel, brevemente nos dice que él, siendo niño, estaba allí durmiendo en el templo. La mamá, pues lo había consagrado a Dios. Y él estaba allí y no conocía a Dios. Y Dios le llama. Él escucha esa voz y que esa voz también la sentimos todos en el corazón. Pero mucha gente le pasa como a Samuel, que no conoce a Dios. O sea, no capta, no sabe que es Dios quien le llama. Y entonces uno acude, como Samuel, a las criaturas. Samuel se despertaba, iba al ancianito, al sacerdote Elí, y lo despertaba. Aquí estoy porque me has llamado. Y Elí, gracias a Dios, dice, no, tranquilo, no te he llamado. Igual ha sido un sueño, vete a dormir. Hasta que Elí, a la tercera vez, cae en cuenta que seguramente era Dios el que le llamaba. Y entonces le enseña a orar. Dice, cuando escuches esa voz, no vengas a mí. Dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces ya enseña a Samuel a orar, a conectarse con esa voz. A reconocer que es Dios el que le habla. Muchos, como no lo reconocemos, vamos a las criaturas. Y entonces unos escuchan esa voz en el corazón. De hecho, eso lo dice el Salmo 27, por el versículo 8. Dice, dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, ya ve, tu rostro busco, no me lo ocultes. Entonces, inconscientemente estamos buscando a Dios porque lo tenemos dentro. Es, fíjense, el Evangelio de hoy, perdón, el Salmo, Salmo 40, 39 en la liturgia. Dice, yo quiero hacer tu voluntad porque lo tengo escrito en el corazón. Dice, yo lo quiero, llevo tu ley en las entrañas. O sea, está escrito en mi corazón esa voz, esa llamada. Dios me llama. Pero entonces, cuando yo no capto qué es él, voy a responderle en que en el activismo y me vuelco en el trabajo buscando saciar ese vacío y no lo encuentro. O en el placer, o en la comodidad, o en mis intereses, o en las personas, o en el entretenimiento. O sea, pero eso queremos acallar esa voz, pero no podemos hasta que no demos con Dios, que es la auténtica oración. Y aquí viene el Evangelio. Este Evangelio es muy denso. Yo me detenía en el final. O sea, después de que va a casa de Simón, cura a su suegra. Y luego, pues, de hecho es el primer momento donde aparece una mujer en el Evangelio de Marcos, que es la suegra de Pedro, y la cura. Y dice que al curarla de la fiebre, se puso a servirles. O sea, esto es muy interesante. Cuando yo me sano por el contacto con Cristo, hay un fruto que muestra que hay salud espiritual, y es el servicio. La persona que está al servicio, al ministerio, en la misión, que es servir a Cristo a los demás, es la persona sana. Y luego dice que al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todas las suegras de Cafarnaum, ¿no? Mentira, ¿no? Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Yo creo que Jesús, había un sacerdote que decía, si tú quieres evangelizar en un sitio, evangeliza al peluquero, a la peluquera. Y verás que eso se propaga, eso es como el internet, tú a tú, ¿no? Boca a boca. Entonces, ahí la suga del peluquero seguramente corrió la voz y dice que al atardecer ya le llevaron a todos los enfermos, ¿no? Y los curó. Luego se fue a orar de madrugada solo y por la mañana dice que Pedro y los compañeros lo buscaron hasta que lo encontraron. Y le dijeron, todo el mundo te busca. Aquí yo me he quedado en esta frase. Todo el mundo te busca. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a Cristo? Porque igual lo buscamos donde no está. Samuel lo buscaba en Elí, pensando que era Elí el que le llamaba. O tú lo buscas en el dinero, pensando que es el dinero el que te llama. O el que te va a saciar. O la nevera, ¿no? O la novia, o lo que fuera, ¿no? La televisión o el internet. O sea, ¿dónde voy a encontrar a Dios? Y dice, todo el mundo te busca. Y fíjense, no voy a decir la respuesta que dice Jesús. Yo estaba meditando esta homilía y pensaba otros pasajes donde también buscan a Dios, ¿no? Por ejemplo, en el cantar de los cantares, la novia o la esposa busca al amado, ¿no? Y dice, amado, dime dónde estás. Eso lo dice varias veces en el cantar, ¿no? Veremos qué responde el amado, ¿no? Luego también, cuando María y José están buscando al niño, a los 12 años, y dice, ¿por qué nos has provocado esta angustia? Mira que te buscábamos, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿no? Te buscábamos y en tres días no te habíamos encontrado, ¿no? Pero porque buscamos donde no está. Ahora veremos la respuesta de Jesús, ¿no? Luego, en el capítulo 12 de Juan, por el siglo XXI y siguientes, hay unos griegos que subieron a la fiesta y decían que querían ver a Jesús. Y se lo dijeron a Felipe, Felipe se lo dijeron a Andrés, y a Felipe y a Andrés se lo dicen a Jesús. Dice, te están buscando, quieren verte. También da a Jesús una respuesta muy interesante, ¿no? Y lo mismo cuando Jesús se presenta a las mujeres, resucitado al final del Evangelio de Mateo, ¿no? Que dice, si me buscan mis hermanos, les voy a decir dónde me van a encontrar. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Fíjense, algo que uno no se imaginaría. Dice, vámonos a otra parte. Como así, señor, pero si te están buscando aquí en Cafarnaúm, esto es un éxito apostólico, hagamos tres tiendas, ¿no? Ya aquí tenemos un movimiento de evangelización tremendo. Y dice, no, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Porque para esto he salido. Y he recorrido toda Galilea predicando. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús está diciendo, si me quieres encontrar, me encontrarás en la misión. Es decir, en la acción, amando. Dios es más que amor, que es para decir un sustantivo, Dios es verbo. Pero no es amar, en infinitivo. Dios es amando. Dios es gerundio, en acción. Si yo quiero unirme a Dios, es en la acción. ¿Sí? A mí me encanta a veces en los buses, me toca tomar el metro, el bus, etcétera, ¿no? Y en muchos casos me he encontrado que estaba el conductor del bus y está su esposa, incluso a veces con el bebé o el niño. Y digo, qué bonito. Y a veces lo he hablado con ellos y dicen, pues es que no tenemos tanto tiempo para compartir. Y a veces se sube y comparte con el esposo, ¿no? Dice, a menos estoy con él. Algo así yo pensaba con Cristo. Cristo está en acción. Cristo está trabajando. Si quieres estar con Cristo, tienes que ir a trabajar con él. O sea, tienes que estar en la acción con él. Si no, no te vas a encontrar. Vivirás un tipo de espiritualidad erróneo, abstracto, en el aire, ¿no? Espiritualista, pero no real. Jesús está en acción. Y si tú quieres unirte a él, tiene que ser en la acción, amando. Entonces, cuando amas, él se manifiesta, te encuentras con él. Por eso, ahora voy a dar las respuestas de las citas que hemos dicho antes, ¿no? La esposa del Cantar de los Cantares, o la novia, dice, ¿dónde te encuentras? Y la misma novia responde, dime, amado mío, ¿dónde apacientas el rebaño? Cristo está apacentando. Cristo está en la misión. Y si tú no te pones en acción, no te vas a encontrar con Cristo. No esperes que va a venir allí a tu comodidad. No, sal, levántate. Ponte en acción y verás, amando, sirviendo, te encuentras con Cristo, ¿no? José María lo mismo, ¿dónde está? Y Jesús estaba en el templo. Pero dice, ¿pero no sabían que yo tenía que estar en los asuntos de mi padre? Hay traducción que dice la casa o los asuntos. Es que la casa no es un lugar. La casa es el hogar, los hijos. O sea, el padre está preocupado por sus hijos. Está atendiendo a sus hijos. Y yo tengo que estar atendiendo al hogar. Es decir, en misión. Ahí me encontrarán, ¿no? Ese es el templo vivo, ¿no? La iglesia viva en salida, dice el Papa. Entonces, y así los siguientes pasajes, ¿no? Cuando dice los griegos que buscaban ver a Jesús. ¿Qué responde Jesús? Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado, ¿no? Y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Lo que está diciendo Jesús es, me verán entregándose en la entrega. Como el grano de trigo. Ahí me verán, ¿no? Y al final del Evangelio de Mateo, cuando se encuentra con las mujeres, dice, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Galilea es el monte de la misión, donde me envía. Vamos a pedirle al Señor esta gracia y que nos ayude a vivir en acción, en misión. Y a unirnos a Jesús en esa actividad, ¿no? Yo a veces lo pienso como estas carreras de rally, ¿no? Que está el piloto. Yo una vez hablaba con un piloto de rally y decía, el copiloto es importantísimo, tanto como el piloto. Porque el copiloto va marcando los metros que faltan para curva, cómo acelera, cómo frena. Y el otro está al volante, ¿no? O sea, Jesús va de copiloto. Él quiere que tomemos el volante, pero es en la acción. Y ahí nos compenetramos con Él, ¿no? Él va, Él quiere que nuestra vida llegue a término, que salvemos los obstáculos. Y Él nos va diciendo cuándo acelerar, cuándo derrapar, cuándo hacer un trompo. O sea, pero la vida es fascinante porque nos vamos integrando en la acción. Es decir, amando a los hermanos. Vamos a pedirle al Señor y que esta Eucaristía sea como ese alto en el camino, pero para seguir corriendo con Él, ¿no? Amando en la misión. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre purísima, 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 Madre purísima